¡Suscríbete al canal! ¿Va? ¡Arielito! Hola. ¡Bordinchi! Estoy sola en mi casa y... ¿Solita? ¿Y querés que me vaya? ¡Sí! ¡Porque me estoy muriendo de miedo! ¡Escucho cosas! Parece que a un lado no quiere entrar a mi casa. Por favor, venid. Amor, ese es un nivel del viento nomás. Deja de hincharlo. Tengo fútbol con los perros. ¡Venid! ¡Por favor! ¡Venid! Verifica afuera del techo. ¡Por favor! ¡Escucha! Amor... ¿Escuchaste? Amor, me baño un rato. Te aviso después. Chao. Te amo. No, 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 no. ¡Ni-ya! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Amor, ¿qué yo soy? Hola amor ¿Te gusta mi disfraz? ¿Te gusta mi disfraz?